Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más Bienvenidos al último tutorial de Halloween de esta temporada Pero no os preocupéis porque durante todo este año hasta que vuelva la próxima temporada de Halloween del año que viene Seguiré haciendo de vez en cuando algún tutorial de efectos especiales porque he visto que os ha encantado y os gustan mucho Así que de vez en cuando haré algún tutorial de efectos especiales para ir entreteniéndoos Hasta que venga la nueva temporada de Halloween del año que viene y vuelva a lanzar todo un mes completo de maquillajes de efectos especiales o de caracterización Y este maquillaje al ser el último de Halloween tiene que ser un clásico y uno esperadísimo y es bruja, como no Una bruja verde voy a hacer un poco maligna pero no va a ser como me habéis pedido algunos un poco sexy o tal Quiero hacerla un poco más clásica y va a ser verde, eso si no me voy a usar ningún prostético ni nada, ningún tipo de añadido ni nada de efectos especiales Todo va a ser maquillaje así que todos lo podréis hacer y bueno si queréis ver como lo hago no os vayáis Vamos a empezar por la base, vamos a crear una base de color verde por todo el rostro Yo voy a hacer solo el rostro pero como siempre os digo si tenéis un maquillaje en el que enseña el cuello y las orejas O alguna parte más tenéis que incrementar o extender este maquillaje a esas zonas como pueden ser también las manos Para que quede un maquillaje más igualizado, yo voy a centrarme solo en el rostro pero como os digo tenéis que expandirlo si se va a ver en vuestro disfraz Voy a empezar aplicando una base verde, voy a usar la base de la Chrome verde, es este el tono Y como es muy verde voy a coger de la paleta de Stage Line también de la Chrome el tono blanquecino Y voy a mezclarlo un poquito para crear un tono un poco más menos verde intenso y lo aplicaré por todo el rostro Al final he usado solo la base verde porque creo que amo un poco más como bruja Y ahora voy a coger los polvos de MAC Pro HD y voy a sellar la base para empezar a usar productos en polvo, sombras y también lápices para empezar a dar la forma al maquillaje Vamos a pasar a una de las partes más intensas del maquillaje o más importantes que es las grandes marcas del maquillaje Va a ser unas buenas cejas en negro, en lápiz negro y luego algunas marcas como de arrugas y tal que las haremos en lápiz negro Y luego las iremos difuminando con otras sombras, con sombras verdes, amarillas para dar toques de iluminación, de profundidad Lo primero que vamos a hacer es crear unas buenas cejas en negro y luego empezamos a añadir estas marcas de arrugas al rostro Vamos a pasar a una de las partes más intensas del maquillaje Vamos a delinear la línea superior e inferior de ojos Vamos a marcar en los ojos, en los labios, en la zona de los labios de la boca Vamos a marcar como si fueran unos dientes de calaveras un poquito raros Y ahora también vamos a marcar la zona de la barbilla Vamos a empezar ahora que tenemos todo esto así, vamos a empezar a difuminar las líneas Y lo difuminaremos tal cual primero así y luego añadiremos encima una sombra negra para ir haciéndolo un poco más sutil ¡Gracias! 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 Vamos a dar un toque de difuminación con pincel de difuminar Vamos al primer color que vamos a usar para iluminar Va a ser este que es un amarillo mate Y vamos a empezar a dar tonos donde queremos iluminar Como son unos puntos altos del maquillaje, en el centro de los labios, en las partes más subidas del maquillaje De la nariz, de las arrugas, en el arco de la ceja, encima de la mejilla Vamos a empezar ahí ¡Gracias! 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 Antes de añadir el amarillo en esta zona de la mejilla voy a coger el negro y voy a contornear un poquito debajo de la mejilla Vamos ahora a coger primero este verde más oscurito y lo vamos a difuminar justo a la raíz del negro, de todas las líneas negras para que empiece a crear un poco de transición más suave y luego añadiremos seguido este que es más clarito entonces irá el negro, el verde más oscuro, el verde más clarito y luego quedará el amarillo ¡Gracias! 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 Voy a poner un tono que es casi blanco este de aquí para dar los toques últimos de iluminación un poco más intensos que es como encima de la mejilla un poquito entre los dientes encima de la nariz en algún toque entre medias de las arrugas voy a dar unos toques un poco más intensos de reaplicar el verde que hemos aplicado al principio para dar unos toques un poco más intensos vamos a aplicar el color más oscuro verde en el párpado fijo a párpado móvil, diré vamos a aplicar un poco de la sombra negra en la línea superior de pestañas simplemente para difuminar hacia este color verde voy a sellar ahora el lápiz de las cejas con la sombra negra mate vamos a aplicar unas pestañas postizas simplemente para intensificar esta zona de aquí vamos a añadir un toque blanco en las líneas de expresión de la ceja, de la frente y de por aquí para simplemente diferente dimensión vamos a aplicar un poco más arriba vamos a aplicar nosso Bueno chicos este es el look final Como veis con solo maquillaje y luces y sombras realmente creamos un look muy parecido O muy realista Podemos añadir unas lentes de contacto si queremos de un color en particular Bueno espero que os haya gustado Que lo entendéis este Halloween Millones de gracias por verme como siempre y estar un ratillo conmigo Toda la lista de productos que he usado estarán en mi blog con las fotos del look final Silviaquirosblog.com Muchas gracias por verme Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!